Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la undécima fecha del torneo mexicano, el Cruz Azul se impuso por 1-0 ante el Monterrey. El equipo de Juan Reynoso es líder del torneo y llegó a la novena victoria consecutiva. El peruano Yoshimaru Utum estuvo en la banca de suplentes pero ingresó a los 72 minutos en reemplazo de Orbelín Pineda cumpliendo una regular actuación en un encuentro con muchas imprecisiones y pocas llegadas claras de gol. El único tanto del partido lo notó Roberto Alvarado a los 42 minutos del encuentro en una jugada media polémica pero que al final fue cobrada como gol. En la segunda mitad los locales supieron cuidar la ventaja para quedarse con el triunfo. Cruz Azul sumó 27 puntos y es el único líder del torneo mexicano. La próxima fecha recibirán al Atlas de Anderson Santamaría el 20 de marzo en un nuevo duelo de peruanos en México. Al respecto, el técnico peruano Juan Máximo Reynoso sigue dando que hablar tras la excelente campaña que viene cumpliendo con el Cruz Azul. Tras el partido dijo lo siguiente, ni el más optimista pensaría en un presente así y puedo decir que el techo de este equipo todavía no está cerca pero de ahí a refrendarlo en resultados uno sabe que es complicado. Ganar 3, 4 partidos seguidos, imagínate 9. Es totalmente mérito de los chicos, de su humildad, de su compromiso y sobre todo de la ambición que tienen por seguir sumando triunfos y quedando en la historia. Si algo nos ha identificado es la humildad y tener los pies de plomo. Hoy estamos cerca de la clasificación pero seguimos lejos de la liguilla que es el objetivo importante. No tenemos que dejarnos llevar, disfrutar hoy y mañana pero el lunes pensar en Atlas. Enfrentamos a un gran equipo, un duelo muy disputado, muy parejo que no había que cometer errores. Ninguno de los dos equipos nos dimos tregua y la diferencia fue el gol. Realmente estoy feliz porque cada vez veo mejor a los jugadores, entendiendo más de lo que venimos pidiendo. Pero a la vez preocupados porque hay que seguir sumando detalles lo que pasa hoy hace que los rivales nos vean distinto. Cada partido va a ser más complicado, más aún con la cobertura de ustedes. Como medios, el entorno, Atlas no va a querer que nosotros ganemos el décimo triunfo consecutivo. Entonces ahí el reto se hace mayor y uno tiene que dar más. Y por la fecha 27 de la liga española, el Celte de Vigo de Renato Tapia igualó 0-0 de local ante el Athletic Club de Bilbao. El volante nacional jugó todo el partido cumpliendo una muy buena labor. Si bien el encuentro comenzó movido con opciones para ambos equipos, con el correr de los minutos, el juego se fue haciendo trabado y con pocas llegadas claras de gol. Ambos equipos sumaron 34 unidades y el Celte está noveno en la tabla de posiciones. Y la próxima fecha, el equipo de Balaidos recibe al Real Madrid el 20 de marzo. Y hablando del Celta, Renato Tapia dio sus impresiones del punto sacado hoy día y se refirió a su próximo rival, el Real Madrid. Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es sumar. Creo que es lo más importante, independientemente de si llegamos a esa séptima plaza de Europa League. Nuestro primer objetivo es sumar los puntos posibles en casa para poder soñar. No sé si es justo, pero se dio que estuvieron detrás del balón en el primer tiempo. Buscaron salir a la contra y les dio resultado. Es lo que trató de hacer el Athletic Club y se llevaron un punto. Preguntado por su derroche físico y si lo podrá repetir ante el Real Madrid el próximo fin de semana, el peruano indicó lo siguiente. Uno trata de hacer su trabajo siempre, pero estoy preparado. Terminé bien, así que es una buena señal. A través de un comunicado, el club Sporting Cristal informó a la comunidad celeste y a la opinión pública que ante los lamentables daños y usurpación de bienes ocurridos el día de ayer en el Estadio Alberto Gallardo por parte de aficionados de otro club, la institución celeste rechaza categóricamente todo tipo de manifestación de violencia que busque perturbar la paz y tranquilidad en el torneo del fútbol peruano. Hacen un llamado público a los aficionados del fútbol a valorar las instituciones, cuidar sus instalaciones y respetar a las personas con quienes comparten, además de la pasión, espacios y actividades en favor del desarrollo de nuestro deporte. Desde el club del Sporting Cristal siguen fomentando y apoyando todos los procesos para una convivencia pacífica en el fútbol peruano. El atacante nacional, Cristian Benavente, estará lejos de las canchas por un tiempo luego de sufrir un esguince de tobillo. Pese a esto, mostró optimismo en unas declaraciones hechas al portal El Último de México. En los entrenamientos he tenido un pequeño percance, pero espero que no sea nada grave y estar pronto con el equipo. Estoy contento de estar en una ciudad donde conozco a todo el mundo, un club que también es como mi familia, así que estoy contento. Ojalá Luis Alvíncula vaya a Boca Juniors, es un gran club, si él quiere, yo encantado y muy contento por él de que pueda hacerlo, es un gran club, ¿y por qué no? Ahora, tampoco estaría nada mal jugar con Luis en el Rayo Vallecano, conozco el club, la ciudad, el país, todo pinta bien. Es una pena la suspensión de las eliminaturas sudamericanas, pero bueno, es lo que toca. La cosa es que se pueda jugar e intentar sacar los máximos puntos posibles que siempre vienen bien. Ojalá que le vaya muy bien a Perú y que pueda ayudar también. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro. Y un saludo especial a nuestros miembros máster. Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs. Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.